Bien sabemos que Semillas de Amor es posible gracias a los voluntarios y a nuestros bellos patrocinadores que siembran para hacer posible cada una de las entregas. Conozcamos cuáles han sido sus experiencias. Mi nombre es Néstor Cáez, soy gerente de Yadá Music y para mí es una bendición ser parte del proyecto Semillas de Amor, realmente que cada historia, cada caso le llega uno al corazón de ver la necesidad de muchas familias y de cierta manera ayudar con una es hacer la diferencia. Quizás no podamos suplir la necesidad de todos, pero podemos suplir la necesidad de una familia y hay una familia que ayudemos, una persona enferma, una madre cabeza de familia que ayudemos, con esa ayuda hacemos la diferencia. Y hay casos que en este año pues marcaron mi corazón, por eso recuerdo una mujer que estaba en una etapa muy difícil de la enfermedad que ella en ese momento tenía, fuimos a Tapacora y ahí estuvimos apoyándole con algunas cosas básicas, porque la condición en que vivía no era la mejor. Y una persona que está peleando o luchando por salir adelante en medio de una enfermedad y tener que también enfrentar una situación económica difícil, donde ni siquiera tener las necesidades básicas como una lavadora o quizás tener un piso o quizás tener un techo adecuado, esas cosas son las que nos mueven. Por gracia hemos recibido, Dios ha sido bueno, Dios ha cuidado de nosotros, Dios ha sido fiel y nuestro proyecto Yadamí es un proyecto que cuando nació, nació con el deseo de bendecir, a eso Dios nos llamó a hacer bendición. Y estar allí y ver la sonrisa de esas señoras cuando llegaban con la bolsa de cemento, cuando llegaron con la lavadora, cuando llegaron con el tanque y ver toda la gente de Semillas de Amor, los voluntarios, es increíble ver gente que se desprende de su tiempo, de su comodidad para ir y marcar la diferencia. Y un caso reciente es el de una madre en cabeza de familia que tenía unos niños y también estaba pasando por situaciones económicas muy difíciles. Y tratamos entonces de poderle facilitar algunas herramientas para que pudiera trabajar, fue así como llevamos un freezer hasta su casa y ver la sonrisa de esos niños. Creo que uno de esos niños tiene alrededor de 10 años y ver la sonrisa de ese niño, de ver la alegría que la situación económica en su vida va a cambiar. Porque cuando damos una herramienta de trabajo, esa herramienta de trabajo va a traer calidad de vida. Y realmente eso es lo que me impactó de este proyecto Semillas de Amor y de hecho motivo a todas aquellas personas que están viendo este programa, que de una u otra forma se involucren. Todos podemos hacer la diferencia, todos podemos aportar un poco. Sabemos que quizás hay mucha necesidad en este país, quisiéramos resolver los problemas de todos. Pero si nos unimos cada uno, frente a cada caso que sale, frente a cada situación o oportunidad para bendecir a alguien o a alguien, qué bueno de poderlo hacer realmente, me gozo. Porque cuando Dios nos dio la oportunidad de ser emprendedores y comenzamos este sueño, Yadad Music y Supertanque, que realmente lo que buscaba era poder llegar a las comunidades y ofrecer un servicio que ayudara a traer calidad. Y Dios ha sido bueno y hemos visto a la empresa crecer, su amor y su gracia estar con nosotros. Así que cuando tocaron las puertas de nuestra empresa para ser parte de Semillas de Amor, ¿cómo nos podíamos negar una obra tan linda, una obra tan maravillosa, verdad? Llena de amor y misericordia, donde hay un equipo de personas que va y se entera de estos casos y se moviliza, porque es increíble cómo se movilizan todos para llegar a estas comunidades y ser bendiciones para cada uno de ellos. Por eso les motivo, les motivo a poder ser las manos de Jesús, a poder ser los pies de Jesús para otra persona. Quizás usted está en su casa, Dios te dio la oportunidad de tener un negocio, y Dios de una u otra forma te ha bendecido, ¿verdad? Por lo menos ahorita estamos celebrando la Navidad y un tiempo para compartir. Y creo que es la oportunidad de Dios para bendecir a una familia, bendecir este proyecto tan maravilloso, tan bondadoso como es Semillas de Amor. Por eso te motivo, te motivo a cada persona que tiene una pequeña, mediana o grande empresa, que en el próximo año, 2019, sea parte de este gran proyecto, Semillas de Amor, y juntos podamos ir llevando esas semillas a toda esta hermosa nación de Panamá. Juntos podemos hacer la diferencia. Bendiciones. Bueno, para Semente Interoceánico, formar parte de Semillas de Amor es bien importante, porque una vez que nos tocan la puerta, nos presentan el proyecto, y conocemos del primer caso, que hemos estado revisándose, que van a haber muchos casos más, pero conocemos el caso de Abdiel, nos toca el corazón, nos llena de alegría saber que el niño dentro de todo está sano y está bien, y nos llena de tristeza saber que le hacen falta recursos para estar mejor, y para que su familia esté mejor. Entonces, si nosotros podemos, a través de lo que hacemos, la materia prima que tenemos aquí, que es el cemento, ayudarlo a que él esté mejor, pues ¿por qué no hacerlo? Y es parte de toda la estrategia que venimos trabajando con Mejor a Tu País, de ayudar a que la gente tenga una casa digna, tenga una mejor condición de vida, mejore donde está, sea mucho mejor, y que pueda seguir entonces teniendo una vida plena. Y queremos trabajar, o estamos tratando de trabajar en todo el ciclo completo, para que el niño reciba, o las familias reciban, no solo el tema de que va a tener una mejor casa, que eso les ayuda en su autoestima, en su salud, y en muchos otros temas más básicos, como derecho humano que tienen esas personas, sino que también eso les incentiva, que puedan continuar, tengan un mejor trabajo, a que los niños tengan controles médicos adecuados, y a empezar a romper el círculo de la pobreza, que vayan a una buena escuela, que no todo queda allí, nada más como que, bueno, les arreglamos la casa y punto, sino que tenemos que trabajar en todo ese círculo de pobreza que hay que romper, que las familias se planifiquen, que las construcciones se planifiquen, que se hagan de forma adecuada, tantos temas que se deben tratar, los valores, el tema espiritual, en las familias es bien importante, entonces tenemos que empezar a trabajarle ese componente en conjunto, y si nosotros podemos ser parte de eso que está haciendo Sana Visión a través de Semillas de Amor, pues créanme que vamos a seguirlos apoyando, así que nos parece una excelente iniciativa y muchísimas gracias por tomarlo en cuenta. El DOSA y el Asociado, como parte de su responsabilidad social, estamos muy comprometidos con la sociedad, nos gusta mucho ayudar a jóvenes, a familias, a parejas, a matrimonios, porque entendemos que para eso Dios nos da una oportunidad como emprendedor, como empresario hoy, y llevar esta misma visión a nuestros clientes, de poder compartir todas las bendiciones que el Señor permite que se multipliquen en nuestras manos, pues es Él que permite que nuestras manos hagan ese trabajo y se puedan multiplicar. Bueno, la responsabilidad social en Mendoza es llevar alegría, llevar mucho entusiasmo a las familias, a los niños, hemos compartido en diferentes lugares con fiestas para niños, fiestas para el día del padre, de la madre, y también con nuestro propio equipo de trabajo, siempre haciéndolos partícipes con un sentido de pertenencia, de hacerles ver que hoy en día la sociedad necesita mucho de nuestro apoyo, de la responsabilidad social de las empresas, para poder ayudar a muchas familias, jóvenes y niños a salir adelante, y que ellos también tengan un sueño a lograr y en el camino, y con Dios por delante siempre en todo, lo van a poder lograr. Y bueno, invitamos a todos los empresarios, personas en general que puedan apoyar esta gestión, que formen parte tanto de patrocinadores como voluntarios, porque se necesita mucho para ayudar, y hay muchas personas, muchas familias, muchos niños, que necesitan la ayuda de todo un país, y entonces en unidad podemos lograr muchas cosas para hacer de bendición para muchas familias y para la comunidad en general. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Estas fueron las impresiones de algunos de nuestros patrocinadores. No se muevan porque al regreso tendremos todo lo que sucedió en San Francisco de Pacora, donde una vez más Semillas de Amor tuvo la oportunidad de llevar alegría y esperanza a los niños y sus familias. No se lo pierdan.